Ok, son las 12.17, acá los tengo, tenemos un pequeño sismo detectado, fueron varios, pero si se sintió, me falló ahorita el celular al empezar a grabar, pero si se sintió un poquito, este, no sé, es el 10 de septiembre, y si me dicen las notificaciones, que son varios, fueron varios sismos, Pinotepa Nacional, el otro, se me olvidó el nombre del otro municipio, aquí en Guerrero, pero si estuvo un poquito fuerte, incluso, este, pues Calita lo registró, yo ya no, ya iba a empezar a grabar, comencé a grabar con la GoPro también, pero tuvimos, tuve ese problema que también se acabó la, la batería, pero, este, pues ahí vamos, fue un poquito lo que se alcanzó a grabar, Pero si exactamente, creo que el mismo, el mero, mero, mero momento, estamos a, a 10 días, a 9 días de que se realice el macro simulacro, y antes de irme quiero enseñarles como nos lo va, como nos lo detectó, Sazmex, como lo va a detectar ahorita, Sazmex, perdón, como Sazmex lo va a detectar, para que ustedes lo vean, y vamos a, aquí está, monitor Sazmex, Así que, los marcó como sismos ligeros, pero si se, si se sintieron un poquito, pesados, aquí un poquito fuertes, aquí en la, aquí en el edificio, no, en esta parte de la Ciudad de México, creo que si se sienten un poquito fuertes, este, ya me, Incluso no tengo el radio prendido, porque ya, ya me iba Yo siento que si está un poquito fuertes, porque tardó, tardó en conectarse la, la computadora Aquí lo tenemos, 12 con 16 minutos, cerca de las costas de Oaxaca y Guerrero Y ahí está, tenemos todos estos, todas estas zonas que ha, 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 ha estado muy, muy activo, todo esto ha estado, ha estado muy activo todo esto